Queridos egresados, yo soy el padre Daniel Capellán aquí en la Universidad de Nahuac Mayab con un mensaje para la Semana Santa. Y pues no sé qué esperas escuchar de un capellán en un mensaje para Semana Santa. Pero lo que les quiero decir este año es que primero que tengan contacto con sus propios corazones. Que entren en tu corazón, que busquen qué es lo que realmente profundamente anhelan y buscan. Porque estoy convencidísimo que lo que traigo en mi corazón, lo que yo profundamente necesito, busco, anhelo también es lo que Dios quiere para mí. También es lo que Dios quiere para ti. Hay una feliz coincidencia en lo que más necesito y busco y lo que Dios quiere para mí. Entonces los invito en esta Semana Santa y Pascua, en este tiempo, de darle oportunidad de tener unos momentos de reflexión, de oración y desde ahora pensar qué puedo hacer yo para buscar esa conexión con Dios. En este tiempo especial de gracia. Cuenten con mis oraciones. Estamos aquí por lo que se les puede ofrecer. Que Dios los bendiga.